Hola que tal amigos de SNR Noticias Pues seguimos aquí en la crónica urbana Y bueno, me vine a respirar un poco de lo rico De las flores, de las plantas, del medio ambiente Ustedes saben que nada mejor Que plantas para cuidar nuestra ciudad Y vengo aquí, estoy en Florida La Nueva Porque vine a preguntar por el precio de unas flores ¿A poco no están chidas? Chéquense, mira, ¿cuánto sale este? Ese le cuesta 1700 pesos Oye, yo tengo una pregunta, ¿cómo te llamas? Diego ¿Qué pasa si yo agarro unas pinturas así normales De las que podamos encontrar en nuestra casa Y pintamos una flor? Lo que pasa es que el pétalo se quema La flor no dura, se va a quemar y se va a empezar a despetalar Se va a secar completamente Nosotros manejamos lo que es pintura floral Que es especial para las flores Y esa pues va a hacer que perdure Pero si es con pintura normal, química, no, no dura Se seca Diego, gracias por la información Yo los quiero invitar a que vengan aquí A Florida La Nueva Pero creen, creen La información que me acaban de dar es importante Porque el día de hoy vengo a ver algo muy chistoso De una denuncia Estamos sobre el boulevard Benito Juárez Aquí paseé a la florería Porque quería que ustedes lo escucharan de un experto Dicen que los expertos No se hacen Nacen Así como Diego Pues que es un experto en flores Vamos a brincarnos en este boulevard Rapidísimo nos brincamos Y bueno Yo quiero platicarles algo ¿Alguna vez ustedes vieron también Esa famosísima película De Alicia en el País de las Maravillas? ¿No? Bueno, pues les quiero platicar Porque les comento todo esto Resulta que en la película La reina de corazones La reina malvada No le gustaba el color de sus flores ¿Y qué es lo que mandó a hacer? Mandó a pintar a los naipes Del color que a ella le gustaba Que era rojo Y bueno Algo acaba de pasar en Rosarito Y que es una denuncia ciudadana Porque vieron Por ahí tenemos la imagen Vieron Que estaban pintando Las palmeras del boulevard Color guinda Por ahí se dice Y escuchamos Que nos van a decir Que la pintura que se utilizó Es para cuidarlas Pero Pues allá usted sabrá Usted tendrá su opinión Pero mientras Vemos que están pintadas Color guinda En esto se ha estado utilizando El dinero Pero los impuestos Que ustedes han recolectado En estos meses En que se vea guinda la palmera ¿A poco no les gusta a ustedes Cómo se ve el boulevard? Y bueno Estamos sobre el boulevard Benito Juárez Aquí vemos que están pasando Los vehículos Que por cierto Hay fila porque están allá Reacomodando las calles Pero vemos que todas las palmeras Y árboles Están pintadas de color guinda Nosotros somos CNR Noticias Atendiendo esta denuncia ciudadana Del color de las palmeras ¿Y a usted ¿Qué le parece? ¿Le gusta el color? ¿Cree que le vayan a afectar? Si por ahí hay alguien Que sepa de plantas ¿Le afectaría el color a estas palmeras? Dejame en los comentarios Y nosotros seguimos con más A través de CNR Noticias Yo soy Raúl Rodríguez Reportando desde el boulevard Benito Juárez Y las nuevas palmeras de color De Rosarito Nueva tradición turística